Telefuerza, Televisión Sin Fronteras Televisión por cable y ahora por internet www.telefuerza.com Preguntarle, ¿qué denuncia Ciudadana quiere hacer? Pues que hagan caso de la basura que tenemos aquí por toda la orilla de la playa de Boca de Pascuales y que somos nosotros siempre los que estamos limpiando, que eso es zona federal y que no hacen caso ¿A quién le hace este llamado a usted? Pues al ayuntamiento, al ayuntamiento y a zona federal Sabemos que en los próximos días pues va a haber un puente vacacional, ¿no ha venido el ayuntamiento a hacer limpieza? No, nosotros somos los que andamos limpiando ahorita ¿Quiénes son nosotros? Todos los ramaderos ¿Los prestadores de servicios turísticos? Los prestadores de servicios no, nosotros sí que tenemos las ramadas Entonces es un llamado a las autoridades municipales para que realicen ese... ¿Cuál es su nombre? Rosa Borat Rosa Borat Rosa Borat ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!